El color de tu sonrisa Fue una luz en tu mirada que se fue Un albú Tu cuerpo es el que partió No te importó lo que te ve Con Cristo te adoré Eso fue muy poco para ti Lo que te di Se te hagan lo bueno Porque ya me olvidé de ti De cómo suena tu nombre De cuando te conocí Se te acabó la vida Porque ya no estás junto a mí Por cuánto tiempo callé Sé por lo que fui para ti Lo único bueno que tuve Lo tuve cuando me sorprende De aquí De aquí De aquí Pero ya si era toda una ilusión Que el talento elegante Que lo daba yo No te importó que fuera fiel Que te entregaras a la piel Pues fue muy poco para ti Lo que te di Se te acabó la vida Se te acabó lo bueno Porque ya me olvidé de ti De cómo suena tu nombre De cuando te conocí Se te acabó la vida Porque ya no estás junto a mí Por cuánto tiempo callé Por cuánto tiempo callé Sé por lo que fui para ti Lo único bueno que tuve Lo tuve cuando me sorprende Como dicen esas palmas ¡Arriba! Lo bueno Se te acabó la vida Se te acabó lo bueno Porque ya me olvidé de ti De cómo suena tu nombre De cuando te conocí Se te acabó la vida Se te acabó la vida Porque ya no estás junto a mí Por cuánto tiempo callé Sé por lo que fui para ti Lo único bueno que tuve Lo tuve cuando me sorprende De aquí De aquí ¡Gracias! ¡Gracias!